Muy bien, nos encontramos aquí en Matúa y muchos ya conocemos el concepto de Matúa. Matúa es un condominio totalmente cerrado que apunta y va dirigido a muchas casas que son campetes. Si se fijan, en todo el entorno que tenemos, es un entorno montañoso, es un entorno de terrenos irregulares y no es un entorno también de mucha tranquilidad y de paz. Tenemos lotes que normalmente están por encima de una, dos, tres, cuatro, cinco tareas. Pero en este proyecto en particular, vamos a poder analizar ahora cuál sería el camino más conveniente para yo hacer una villa campestre aquí en Matúa. Lo primero importante que voy a definir es el nivel del sol. El sol va a venir en esta habitación. El sol va a nacer ahí, 8 de la mañana, 10, 11, 12 y va a morir de este lado. Lo que estamos diciendo es que el sol va a venir en esta dirección, en el terreno. Cuando yo puedo entender la dirección del sol, yo puedo entender cómo voy a organizar los espacios. Yo puedo entender cómo voy a hacer. Entonces voy a tratar de llevar los espacios que son muy húmedos, los voy a poner detenados del terreno. De manera que este sol que nace por aquí, le dé permanentemente a las 10, 12, 13 de la tarde. Este sol va a eliminar, ojo, la humedad que se dan en estos espacios, va a eliminar ese tema y va a evitar que se generen ácaros o enfermedades que lo da la tierra, que lo da la humedad. Pero al mismo tiempo, como me voy a colocar desde la parte húmeda, esas partes húmedas me van a servir de cudo para las áreas que sí necesito que sean más frías, como son las alas, el combate de la terraza, que ya a ellos le van a dar el sol de las 3, 5 o 6 de la tarde. Yo estoy entendiendo dónde nace y dónde muere el sol para poder abrir los espacios. Así mismo como pasa con el sol, así mismo también pasa con la brisa. Si el sol viene en esta dirección, como marca el tema, la brisa va a venir desde allá hacia acá. Cuando yo defino que la brisa viene hacia acá, yo tengo que abrir la casa en dirección a la brisa, de manera que pueda transpirar. Una forma muy básica, clara, básica, de yo darme cuenta en qué dirección va la brisa. Es que cuando me quito un pelo de la cabeza, no se va a ver en la cama, pero lo suelto, pues fíjense que viene en esta dirección. Y yo teniendo claridad con eso, todas las puertas, todas las ventanas, las voy a dirigir. Eso es lo que va a hacer que esta casa campete sea como que más agradable. No tengamos necesidad de tener área de condicionado aquí en Matuga, porque la casa entra y transpira. Es un ensayo para enseñar nosotros cómo hacemos que la casa respire. En el tema campete también tengo que tener claridad. Yo tengo mi entrada definida, como aquí. En esta entrada lo que estoy buscando es que la entrada sea el punto más bajo de la casa, de manera que el agua salga de manera natural. El nivel faiático lo tenemos en esa dirección. ¿Por qué? En esta dirección está el nivel faiático así, de aquí a aquí. Entonces necesito que el agua salga de forma natural. Por eso mi entrada siempre va a ser el punto más bajo de la casa. Mi entrada para que conecte con la salida, lo hueco aquí, de donde estamos, hacia la calle. Pero así mismo cuando entro al terreno, cuando voy entrando, vamos entrando al terreno, yo necesito que la casa esté a lo inverso, en el punto más alto de la casa. Ahora mismo el punto más alto de la casa lo tenemos a 11.20 por 28 centímetros. Este es el punto más alto. A partir de ese punto más alto, vamos a ir digregando todo el concepto abierto de la casa, hacia los extremos. De manera que cuando llueva, pues nunca se inunde. Este suelo, si ustedes se fijan aquí, es un suelo muy arcilloso. Aquí, látima que no vio en el corte, pero por aquí no podemos dar cuenta, es un suelo muy arcilloso. Pero aquí en el fondo abajo, tiene tosca, es piedra. Eso es lo que me hace que la casa sea muy firme. Otra cosa importante que veo en las casas campestres, es que a muchos de nosotros nos gusta la cosecha. Nos gusta sembrar, nos gusta poder tener piña, coco, mango. Si nosotros somos fans de las sembras, si nos gusta tener sembrar, cuando se necesito colocar esos árboles frutales, donde siempre sean visibles. Calderón, ¿por qué? Lo bonito de las casas campestres, modernas, es que es el nivel de contemplación que tenemos. Cada vez que amanecemos y vemos cómo van creciendo los cocos, eso nos eleva la calidad de vida. Es algo que nos mantiene en una sintonía muy distinta a la que se da la ciudad. En ese sentido, todo lo que sea la naturaleza, lo tengo que integrar de forma exterior, interior hacia la casa. Y todo lo que sea, lo que no sea naturaleza, lo escondo. Toda la parte vehicular, la tengo que colocar en unos puntos, los vehículos, donde no se vean desde la casa. Donde le demos la espalda a la parte vehicular. Los vehículos normalmente van a estar colindantes a los clósetes, a las escaleras, a los almacenes. Que no tienen ventanas, de manera que yo nunca lo veo. Están ahí, pero no lo veo. Y así siempre se mantiene lo que ustedes ven aquí. Esa parte natural, campestres, que es lo que realmente estamos buscando. Siempre que nos vamos de retirada, que vamos a volver a nuestro país, ¿qué tenemos? Tenemos muchísimos años trabajando en Estados Unidos, muchísimos años trabajando fuera. Lo que queremos es venir un día, pero cuando llegamos, queremos otra cosa muy diferente a Estados Unidos. Otra cosa muy diferente a Europa, a las calles, a los tapones. Queremos vivir el nuevo lujo, como dice mucho, que era la naturaleza. Entonces, tengo que entender, en mi terreno, en mi lote, que en este caso vamos a tener un terreno de varias tareas. Pero la parte rentable la vamos a tener en 40.03 por 38.60. Y dentro de ese perímetro, esa línea propiedad, el terreno sigue bajando. ¿Qué pasa con la parte que no es plana? Ya habíamos dicho que la parte más baja para la entrada, la parte más alta para la casa. La parte que es más baja, que la vamos a ver por allá atrás, la tengo que aprovechar, por ejemplo. Vamos a verlo así. En esta parte que es más baja, si decimos, vamos a suponer que tú una persona, ustedes la ven aquí, y que está el nivel de calle. Ok, pues aquí comienza el terreno, el portón que vemos, y aquí va el terreno. Llega un punto que le pico más alto y le pico más alto y le pico un punto que baja. Cuando yo voy a hacer la estructura de la casa en este sentido, ok, esa parte que es más baja la tengo que convertir literalmente en una piscina infinity, natural. Es un hueco que para muchos no sirve porque el terreno es inclinado, imagínate que tú es una persona, pero para mí sí, entonces cojo ese mismo nivel, construyo el agua y hago una piscina infinity. De manera que ese riesgo que ya compré, pues entonces en vez de valer cero, tiene valor. Y hago un área social, es muy importante para mí yo mantener la vista, porque el punto más alto de la casa, lo que va a hacer que yo siempre mantenga la visual hacia los extremos, siempre tenga el control tanto de la fruta como de los niños, como la mejor vista que estoy aquí. Entonces si yo sé, vamos a verlo por aquí. Y puedo hacer una fotografía de lo que me da ese escenario, que es muy bonito, de lo que me da este escenario que está al frente, de lo que me da aquel escenario. Va a haber uno que dice, Calderón, es que a mí, el que yo más me identifico que yo quiero esta vista, te voy a alinear esos espacios que son, que pasamos mayor tiempo para que conecten con esta vista. ¿Qué tiempo duramos una escalera? Un poco tiempo. Segundo, ¿qué tiempo duramos una cocina? Mucho. Entonces alineo que la cocina se me vea hacia allá, ahí no se me vea hacia allá. Y le doy la espalda a esos ambientes que quizás visualmente no son agradables. Lo que estoy tratando es el de levantarle el valor a la villa, robándole el valor que ya tiene el entorno. Y de esa manera la naturaleza se integra con mi casa, y mi casa va para arriba. Lo que pasaba antes era que no teníamos conciencia con esos espacios. Comenzábamos aquí a levantar muros, comenzábamos a hacer cosas, y nos olvidábamos que el valor de esta casa no es la casa, sino el entorno, el lugar, la ubicación. Eso es lo que ayuda. Otra cosa también importante en el tema de la vivienda, es que el tipo de material con que hagamos la estructura debe de ir muy acorde con el sentido natural del lugar. Deben ser materiales derivados de las piedras rústicas, materiales derivados de la madera, materiales que parezca que la casa nació del terreno. Y no materiales o colores o estructuras que no vayan mimetizados en el lugar. La casa debe sentirse como parte de este concepto campestre, no como un tema invasor. Eso ya lo voy a explicar en otro video, lo que tiene que ver con la nueva estética campestre de gas. Pero también, durante todo, yo siempre hablo mucho de que en el terreno es mantener el concepto abierto. Yo necesito que cuando yo suba y entre del vehículo, los espacios sean lineales. Los espacios de la sala, comedor, terraza y piscina. De manera que cuando yo me paro aquí y entro a la casa, pues puedo sentir el tamaño de la casa más grande. Y eso es lo que hace un concepto abierto. Es un nivel de percepción que es tan lineal que en función al sol yo estoy orientando los espacios que son iguales. De manera que el tamaño de la casa no es de aquí a aquí, sino de aquí hasta el infinito que me dé la piscina y más para allá. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, de esa manera, una casa que parece 200 metros, que es de 200 metros estructuralmente, se siente como de 300. Siempre buscando el camino más conveniente a nivel de precio y estructura para absorber el valor del lugar. E introducirlo a la casa y hacer que se perciba más grande con una plástica natural que va muy mimetizada con lo que está pasando aquí.